Segundo voto para triunfar. Ya soy diferente y mejor de lo que era. Hace apenas unos días, inicié una nueva experiencia con ayuda de estos pergaminos. Y ahora me invade un sentimiento de esperanza. Mi propio valer se ha multiplicado y esta valorización será apreciada con el tiempo por los demás. Ahora reconozco esta gran verdad. El único precio real es el que nosotros mismos nos adjudicamos. Si nos despreciamos, el mundo estará de acuerdo. Pero si nos valoramos a la altura de los mejores, el mundo también aceptará esa valoración. Ahora aprenderé la manera de poner en práctica este segundo voto. Jamás volveré a saludar el nuevo día sin un plan que me guíe. Antes me parecía que establecer metas elevadas o mezquinas era una necedad. Por eso cada mañana salía a tropezones, sin brújula, sin ruta, sin otra ambición que sobrevivir hasta el anochecer. Durante muchos años creí que las únicas metas que valían la pena alcanzar eran las que nos darían oro, fama, poder. Cuán equivocado estaba. A esos planes gigantescos los sabios los llaman sueños y los guardan cerca de su corazón donde nadie pueda verlos ni burlarse de ellos. Esos sabios al saludar cada día se fijan metas menos ambiciosas, pero antes de acostarse se aseguran de haber cumplido todo lo que se propusieron por la mañana. Así los logros de cada jornada se van sumando, tal como la hormiga acumula los granitos de arena que acarrea hasta que puede construir un castillo lo bastante grande para albergar sus sueños, por fantásticos que sean. Jamás volveré a saludar al nuevo día sin un plan que me guíe. Cuando hayamos adquirido el hábito de fijarnos metas y alcanzarlas, habremos recorrido ya la mitad del camino del éxito. Hasta la tarea más tediosa resultará soportable si estoy convencido de que toda actividad, por humilde o aburrida que sea, me acerca un poco a la realización de mis ilusiones. En este momento no necesito conocer todo el trayecto de mi itinerario. Mañana me fijaré las metas para ese día y así lo haré al día siguiente y al otro y al otro. Jamás volveré a saludar al nuevo día sin un plan que me guíe.